Música Televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales, un espacio donde hablamos de prevención de enfermedades y donde hablamos también de promoción de la salud. Hoy traemos un tema especial para las familias, para que los padres de familia estén muy conectados a este programa y sus hijos también aprendan cómo cuidar adecuadamente nuestros dientes, cómo los padres de familia desde que está comenzando la gestación o incluso desde la lactancia puedan entender cómo cuidar adecuadamente la salud de sus hijos. Vamos entonces a darle la bienvenida a la odontóloga Verónica Ospina, bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos y querer brindar este conocimiento con la comunidad. Muchas gracias Cris a ti por la invitación, espero que sea de gran provecho toda esta información que les vamos a brindar el día de hoy. Bueno, pero empecemos explicándole a los televidentes por qué es importante que desde esos primeros inicios de vida la mamá empiece a tener ese conocimiento, empiece a prepararse y empiece a tener esa noción de cómo cuidar adecuadamente los hijos de su bebé, cómo lograr la prevención. Bueno Cris, es súper importante que las mamás, no solamente las madres sino también pues los papás y todas las personas que estén involucradas en la crianza de los niños tengan esta información a tiempo porque así ya van a saber a qué enfrentarse cuando esas situaciones lleguen. El enfoque que tenemos es una odontología preventiva que como su nombre lo dice busca precisamente eso, evitar que aparezcan enfermedades que son completamente prevenibles, como la caries o la enfermedad periodontal que son las enfermedades más prevalentes en la boca. Esta prevención de la que usted habla, muy pocos profesionales también la trabajan, ¿cierto? Porque por lo general los profesionales ya no de odontología se enfocan es a tratar la enfermedad, a quitar una caries o a enderezar los dientes, pero como tal el tema de prevención que es algo tan importante que incluso a veces lo vemos desde las escuelas, desde las mismas jornadas de salud de los centros hospitalarios, pero es también desde casa empezar con esa implementación de la cultura, cuando los padres de familia se enteren que incluso van a tener hijos, empiecen a tener esa conciencia, de cómo van a cuidar esos primeros dientes de sus bebés. Sí, Cris. Desafortunadamente, ¿cierto? Nuestra educación y el sistema de salud también y culturalmente estamos enfocados a eso, a tratar una enfermedad más que a evitar que ella aparezca. Por eso me parece tan importante el tema de la prevención y que empieza incluso desde la gestación, como tú lo decías ahora, ¿cierto? Porque finalmente si esa mamá que está gestando tiene buenos hábitos de alimentación, un estilo de vida saludable, unos buenos hábitos a nivel de cuidado bucal, ¿qué vamos a esperar? Que ese bebé reciba esos mismos hábitos. Entonces por eso la prevención comienza incluso desde esa primera etapa que es la gestación. Bueno, en estos espacios que usted nos menciona, lo que está enfocada su área profesional que es en la prevención, ¿qué se le dice entonces a los padres de familia? Porque usted trabaja entonces en cuatro pilares que los vamos a ir desglosando en el paso del programa, pero entonces, ¿cuál es ese primer paso? ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que se le explica a los padres de familia para que tengan esa conciencia? Bueno, lo primero con lo que trabajamos es con el aspecto, como lo hablamos ahora, de esa prevención o de esa, más que corrección, mejoramiento de hábitos en la madre gestante. Porque si la madre gestante tiene buenos hábitos, ya sabemos que su bebé va a tener buenos hábitos, ¿cierto? Lo segundo que abordamos con esa madre gestante, después de que trabajamos con ella, no solamente en su boca, sino también con todo su ser, porque realmente lo que buscamos es una odontología más integral, donde no solamente la boca sea el centro de atención, sino que finalmente la boca está integrada a un cuerpo, ¿cierto? Y a un aumento, o sea, es un enfoque holístico. Lo segundo en lo que nos enfocamos es en la lactancia materna, porque realmente es ahí donde comienza la prevención y salud bucal. Un bebé que es lactado en la mayor cantidad de tiempo posible, al menos seis meses, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, seis meses de lactancia materna exclusiva, a partir de ahí ese bebé ya va a poder, ya le estamos dando un estímulo muy poderoso para que toda su boca, todas esas estructuras faciales, como son huesos, músculos, se desarrollen de la mejor manera. Entonces, ¿qué buscamos con esa madre gestante? Educarla, motivarla a que lleve una lactancia materna en lo posible exclusiva, si ella lo desea, porque finalmente ella es la que va a tener a su bebé y la que va a tomar esa decisión de cómo desea llevar su lactancia. Entonces, digamos que esa primera atención va con la mamá en sus hábitos, los que ya tiene, y en motivarla a que cuando su bebé nazca, sea alimentado principalmente con lactancia materna. Bueno, aprovechemos ahora que estamos hablando de la lactancia materna, no solamente por lo que usted dice es importante por los nutrientes que le brinda el bebé y en su desarrollo y crecimiento sano. Es también esa importancia de la succión, cómo a través de la succión de la lactancia materna incluso se ve beneficiado el desarrollo de su cara, como usted decía, también beneficia el tema de la salida de sus dientes. Hablemos también de esta importancia de la lactancia materna. Bueno, entonces, sí, como bien lo dices, la lactancia va a ser como el gold estándar de alimentación en cualquier bebé, ¿cierto? Todas las mamás, fisiológicamente, el cuerpo está diseñado para proveer a su cría, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, a su bebé, y le digo cría porque se da en el mundo, en todos los mamíferos, ¿cierto? Y nosotros somos mamíferos, producimos leche, entonces está diseñado para que ese bebé reciba esos nutrientes, ¿cierto? Cuando ese bebé se pega al pecho de la madre, él lo hace casi siempre, a veces hay que colaborar un poco con ese acople, pero cuando se logra ese correcto acople de la boquita al pecho de la mamá, esa succión, que tú lo decías ahora, genera unas fuerzas en la boca, en los músculos, que hacen que esas estructuras se desarrollen como en su máximo potencial, ¿cierto? Cuando tú vas al gimnasio, tú levantas una pesa, ¿y qué va pasando? Ese músculo se va fortaleciendo, va creciendo. Lo mismo pasa con la boquita del bebé. El bebé nace y lo que tú hagas con él, o sea, los estímulos que tú le generes a su cuerpo, a su mente, eso es con lo que el bebé va a crecer. Entonces, claro, cuando tú le provees ese pecho que está diseñado perfectamente para que el bebé haga la succión de una manera fisiológica, se va a potenciar ese desarrollo. Entonces, es un bebé que su mandíbula, no sé si han notado que los bebés cuando nacen, la mandíbula es muy chiquitica, la mandíbula no está tan desarrollada, ¿cierto? Entonces, cuando el bebé succiona el pecho de la madre, él tiene que hacer, o sea, para ellos eso es un ejercicio mortal, porque realmente tienen que hacer fuerza para poder extraer esa leche de la mamá. Entonces, cuando ellos hacen esa fuerza, están fortaleciendo, están estimulando a que este hueso crezca, a que estos músculos se fortalezcan, y así mismo lo van preparando para el proceso que sigue más adelante, que es la masticación, cuando ya empiezan con su alimentación complementaria, pero también entonces va a preparar toda esta parte orofacial para hablar, para deglutir, para todas las funciones que tenemos dentro de nuestra boca. Entonces, es súper importante eso. Bueno, ya que estamos hablando de esa primera etapa, cuando los bebés ya empiezan a salirle esos primeros dientecitos, ¿cierto? Esa erupción. Aquí es algo muy importante y es el cuidado que ya se tiene que empezar a tener con esos primeros dientes. Entonces, ¿cómo va a ser el cuidado? Y algo también muy importante, ¿cómo las mamás pueden empezar a identificar que ya sus dientes van a empezar a salir? Listo. Entonces, algo que me gustaría agregar, Cris, y es que cuando hay una práctica muy extendida, y anteriormente se hacía, incluso los profesionales de la salud lo recomendaban, y era limpiar la boca de los bebés, incluso cuando estaban siendo lactados, exclusivamente con leche materna. Ahorita los estudios han demostrado que no es necesario. La leche materna es un líquido vivo, ¿sí? Que aporta una cantidad de microorganismos, perdón, que ayudan a la instauración de una flora bacteriana en la boca, que en vez de, digamos, como contaminar la boca, por el contrario, está ayudando a protegerla. Entonces, lo que se busca es que esa lechita materna, al dejarla ahí, va generando, por el contrario, una capita protectora, que ya los estudios dicen, si tu bebé es lactado con leche materna exclusivamente, no tienes necesidad de entrar a limpiarla, ¿listo? Entonces, para que hablemos un poco de cómo es esa higiene desde el momento del nacimiento. Entonces, si tu bebé es lactado exclusivamente, no hay necesidad. Por el contrario, la leche está protegiendo esa cavidad bucal, y le está, digamos, aportando unos microorganismos fantásticos. Entonces, por ese lado. Es decir, que también ayuda a fortalecer los dientes que van a salir. No tanto. Es más a nivel de la mucosa bucal, que viene a ser pues como la piel que está dentro de la boca, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, la lactancia también, por los componentes que tiene, específicamente el azúcar de la leche materna, tiene menos capacidad de generar los ácidos, que lo podemos hablar ahora un poco a profundidad, los ácidos que son los causantes de que haya una desmineralización en el esmalte, cuando ya los dientes están en boca. Entonces, sí, un niño que es lactado tiene menos riesgo de caries que un niño, por ejemplo, que consume fórmula láctea, porque estas fórmulas casi siempre tienen una gran cantidad de azúcares añadidos. Entonces, por ese lado, vendrían siendo como una especie de factor protector. Bueno, ahora sí, hablamos entonces de esos cuidados que debemos tener con esos primeros dientes. Listo, entonces. El primer diente comienza a aparecer y es súper importante mencionar que estos dientes pueden aparecer entre los cuatro meses e incluso el primer diente podría venir apareciendo a veces hasta los 11 meses e incluso un año. Si a partir de ahí vemos que no hay diente por ningún lado, si sería bueno consultar con el odontopediatra a ver si es que está pasando algo. Pero digamos que hay un lapso de tiempo amplio para esperar a que aparezcan estos primeros dientes. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estos primeros dientes van a empezar a salir? Primero, porque el bebé empieza mucho con el puñito hacia las encías, porque finalmente lo que hace el diente cuando empieza a salir es que empieza a generar como una heridita, empieza a romper esa encía, entonces, claro, le empieza a picar, le empieza a molestar, puede haber una leve inflamación en la zona, de hecho, a veces se ven como unos moretones, por decirlo así, en la encía y los papás se asustan mucho, ¡ay, qué es eso! Pero no, es simplemente una herida que se está generando por la salida del diente, entonces, digamos que la mayoría de veces los dientes de leche salen sin ningún inconveniente. ¿Qué podemos hacer para mitigar un poco eso? Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, estos dedales, que son los que utilizan normalmente para limpiar las encías cuando se hace esta práctica, se pueden poner, por ejemplo, en la nevera o en el congelador y pasárselos por las encías, entonces, ponerles cositas frías, incluso, por ejemplo, en los bebés que toman lechita materna, se les pueden hacer paleticas de fruta o de leche materna y dárselas para que se mitigue un poquito la inflamación, la picazón, hay mucho babeo, entonces el bebé empieza a babear más de lo normal y, como te digo, se llevan mucho los puñitos a la boca, ahí uno se empieza a dar cuenta que hay un mito muy grande con respecto a la salida de los dientes y es que hay fiebre, ¿cierto? Muchas mamás dicen, ay no, es que le están saliendo los dientes, entonces es porque, por eso es que tiene esa fiebre tan alta y no, no nos debemos confiar los dientes, si por el calor local que generan, por esa pequeña inflamación, podrían generar una leve subida de temperatura, pero, o sea, leve, que tu bebé tenga 38, 39 grados de temperatura no es por la salida de los dientes. Sí que podría pasar que muchas veces la salida de los dientes coincide con el inicio de alimentación complementaria, entonces, claro, más fácil puede haber más bien... De acuerdo de digestión o algo referente con la alimentación. Sí, más va por ahí la cosa que por la otra, entonces las mamás de pronto se relajan, ah no, es por la salida de los dientes, y mentiras, de pronto era una infección de oído, era una infección gastrointestinal, entonces si hay fiebre, consulten con el médico, porque algo más ha de haber con el bebé. Y bueno, vamos entonces ahora, aparece el primer diente, ¿cuándo vamos a empezar a cepillar esos dientes? Desde que empiezan a salir. Desde que haya dientes en la boca, hay riesgo de que aparezca la... Carias. Macabra caries dental. Exacto, o sea, la temida caries dental. Tristemente la caries dental, en las estadísticas mundiales, es la enfermedad más prevalente del mundo. O sea, la caries supera la hipertensión, supera la diabetes, supera las enfermedades mentales. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué no estamos haciendo... ¿no estamos poniéndole más esfuerzo a esta enfermedad que está presente? Casi que en el... Si no estoy mal, en el último informe de salud bucal del AVMS, en el 45% de la población. Es una cifra super elevada. Entonces, bueno, por eso estamos con este informe. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero saber qué necesitamos para poder llevar a cabo esa higiene. ¿Qué pasa? Muchas veces en la casa, estos dedales son muy conocidos, ¿sí? Entonces, si lo vemos bien, este dedal tiene unas cerditas, parece un cepillo de dientes. No estoy diciendo que el dedal no se pueda utilizar, pero este dedal solamente se debe utilizar cuando no hay dientes. Esto es más que un cepillo de dientes, es un masajeador de encías. Como les decía, cuando está saliendo el primer dientecito y hay inflamación, no hay dolor, se puede enfriar y masajear un poquito como para mitigar un poco los síntomas. Pero una vez el primer diente aparezca, este dedal ya... Desaparece. De la canasta familiar. Listo. ¿Cómo vamos entonces a cepillar esos dientes? Necesitamos un cepillo de dientes, de cerda normal, con el que nos cepillamos los adultos. Obviamente la boca del bebé es súper pequeña, entonces vamos a tratar de conseguir el cepillo más pequeño que encontremos en el mercado. lo ideal es que el mango del cepillo sea ancho para que el cuidador, la persona que va a hacer la maniobra del cepillado con el bebé, pues tenga como un mejor agarre. Porque realmente... Y esa es la queja de la mayoría de mamás y papás y cuidadores. Es que no le gusta. Es que no se deja. No, es que eso es muy difícil. Es que me muerde. Sí. Y yo les digo sí. O sea, sí. Es real. Créanme que no son las únicas que están pasando por esa situación. Es verdad. O sea, es que si a ti alguien te va a llegar a meter algo a la boca, tú no dejas, ¿cierto? La boca es un espacio, algo muy privado, algo muy personal. Y créeme que ese proceso, al inicio, es un poco difícil. Pero acá viene lo más importante y es que el cepillado es no negociable. O sea, tú no puedes entrar a negociar la salud bucal de tu hijo, ¿cierto? Acá yo les digo a las mamás, bueno, si a tu hijo no le gusta bañarse, llora cuando lo bañas, lo vas a dejar de bañar una semana o dos. Lo vas a bañar igual. Si vas para la playa, para la piscina y está haciendo un sol impresionante y tu bebé llora porque le aplicas el bloqueado solar, no se lo vas a aplicar y que se queme, ¿no? ¿Cierto? O sea, lo mismo pasa con el cepillo. No le gusta, pero hay que hacerlo porque yo prefiero que mi bebé llore 40 segundos mientras le estoy haciendo el cepillado a que esté llorando en un sillón dental un año o dos años después porque tiene una caries grande porque hay que extraer el indiente porque tiene una lesión de caries, ¿cierto? Entonces, acá es donde empezamos a mirar la balanza y a decir, bueno, ¿va a llorar? Sí, va a llorar. Créanme que son escasos los bebés que no lloran y acá es donde es esa parte de tranquilidad para los papás y es que realmente es algo normal que lloren y se van a acostumbrar en algún momento. ¿Listo? Se utiliza normal crema dental para allá vamos entonces. Primer implemento cepillo dental. Acá viene también otro mito muy grande y es como, bueno, pues cómo le vamos a colocar crema dental al bebé si es tan chiquito, se va a intoxicar. Hay muchos mitos también con respecto a la crema dental y básicamente en el mercado tenemos dos tipos de cremas dentales. Tenemos las cremas dentales sin flúor y tenemos las cremas dentales con flúor. ¿Listo? ¿Qué es el flúor? El flúor es un elemento que está presente en la naturaleza y unos científicos miraron la forma de meterlo acá en las cremas dentales porque descubrieron que el flúor tiene la capacidad de penetrar en la estructura dental y endurecerlo. Como que le genera una barrera protectora haciendo que la caries que ahorita vamos a entender bien qué es la caries y por qué se recomienda el uso de flúor desde que sale el primer diente entonces se genera la capa protectora y digamos que es más difícil que aparezcan esas lesiones de caries en los dientes. Por eso se recomienda desde el inicio utilizar crema dental con flúor. ¿Listo? Bueno, que marca la que quiera con tal que tenga flúor y es muy importante que tenga flúor el flúor en las cremas dentales se mide por unas unidades que se llaman partes por millón entonces uno siempre recomienda que la crema dental tenga al menos más de mil partes por millón para que pueda generar como ese efecto protector en los dientes. ¿Qué es muy importante Chris también acá con la crema? y es que finalmente la crema dental viene a ser como un medicamento ¿sí? Tú no vas a ir si tienes un dolor de cabeza a tomarte 10 acetaminofeno a ti te dan una dosis y si tú la sobrepasas te intoxicas ¿cierto? Lo mismo pasa con el flúor ese es el miedo de los papás que el flúor es tóxico y yo digo sí el flúor es tóxico y cualquier cosa que tú consumas en exceso es tóxica por más buena que sea ¿cierto? o sea los excesos son lo que nos matan entonces con la crema dental hay que tener mucho cuidado y digamos que para evitar sobrepasar esa dosis lo que hacemos es utilizar la dosis correcta ¿cuál es la dosis correcta? entonces para un bebé que apenas le están saliendo sus dientes más o menos de los 0 a los 3 años pues que ya tenga toda su dentadura podríamos utilizar algo tan chiquitico como un granito de arroz seco de crema dental entonces miren que no estamos aplicando como nos muestran en los comerciales el chorro de crema dental no es que ni nosotros los adultos hasta los adultos nos excedemos entonces vean que no hay necesidad de aplicar tanto nos va a durar muchísimo más vamos a gastar menos dinero y a veces ni siquiera hay que estripar casi que la mera puntica del cepillo la metemos lo que cogemos eso es lo que vamos a utilizar con los bebés una recomendación es no mojar el cepillo porque cuando mojamos el cepillo se genera más espuma y ahí es donde el flúor la crema dental tenemos posibilidad de ser ingerida aún así si es ingerida estamos en la dosis segura ¿listo? ¿qué hacemos? aplicamos la crema dental se puede incluso recomendar estriparla un poquito como meterla entre las cerdas y ahí sí entramos a hacer el cepillado pero acá es donde viene la parte importante y la parte tediosa ¿cierto? cómo vamos a hacer ese cepillado cuando el bebé llora cuando el bebé mueve la cabeza mueve las manos y eso se convierte pues en una no voy a comer la crema se convierte en una en una odisea ¿cierto? entonces vamos a hacer de cuenta que este es mi bebé y la recomendación al menos pues así es como nos ha funcionado mejor en la consulta y es colocar al bebé literalmente como cuando a uno lo atienden en odontología uno no atiende al paciente de frente porque es muy incómodo uno siempre lo pone acostado entonces así mismo vamos a colocar al bebé ¿qué es lo importante acá? si tenemos alguien que nos acompañe durante el cepillado la persona que sí se puede hacer acá nos puede ayudar sosteniendo las manitos entonces para muchos papás es como muy triste ver eso como no pero como así las manos amarradas pero es que realmente si no o sea si no les no es como que lo vamos a amarrar no le vamos a sostener las manos suavemente para poder tener control sobre el cuerpo del bebé si no va a ser muy difícil hacer un buen cepillado porque esa es la otra cosa tú puedes decir sí que lo ideal es cepillarlo dos veces al día para que también lo tengamos ahí súper presente puede ser en la mañana y que nunca falte el cepillado de la noche ¿cierto? entonces una cosa es que me digan sí yo lo cepillo dos veces pero ¿cómo? o sea el cepillado sí está siendo eficiente ¿cierto? porque ahí es donde entra la clave entonces manitos acá y la idea es que le podamos sostener la cabecita exacto entonces le vamos a colocar esta parte de la mano esta parte de la mano acá en la frentecita eso que garantiza que ya el bebé no va a poder girar tanto la cabeza ¿listo? entonces esto no lo va a porrear no lo va a lastimar y lo que hacemos acá en este muñequito no se ve porque no es flexible pero con estos dos dedos lo que buscamos es levantar los lados lo podemos ver con la otra boquita vamos a hacerlo con esta boquita que si es más elástica entonces imaginemos que esa es la boquita entonces acá pongo mi mano en la frente y lo que hago es elevar los labios vean que ahí al hacer esto se expone la isilla este bebé no tiene dientes pero suponiendo que los tiene lo que hacemos es ese movimiento de barrido entonces abrimelo para que se vea bien eso ahí y hacemos esto así hacia abajo hacia abajo ¿cuántas veces? las veces no sé de 7 de 7 a 14 veces no hay una cantidad de veces específicas pero que por lo menos ustedes sientan que pudieron hacer esto que pudieron hacer un arrastre de la placa bacteriana ¿qué es la placa bacteriana? ese acúmulo es una sustancia blanda amarillenta que se va acumulando en los dientes en la medida en que vamos comiendo y que está llena de bacterias por eso se llama placa bacteriana es una placa de bacterias que en el momento en que aparece el primer diente ya se empieza a formar incluso aunque el bebé solo tome leche materna entonces por eso hay que empezar con ese cepillado desde que empieza a salir el primer diente lo mismo entonces abajo entonces elevamos cepillamos recuerden que no solamente es por delante también por detrás y lo mismo abajo bajamos bajamos el labio que se exponga que se vea bien esa encía y cepillamos de abajo hacia arriba lo mismo con las muelitas entonces ya le empezaron a salir muelitas la idea es siempre retraer los tejidos poder como separar los labios las mejillas ¿para qué? para que podamos tener acceso visual y también con el cepillo y poder hacer un buen cepillado ¿listo? entonces básicamente esa es la técnica inmovilizar al bebé inmovilizar la frentecita elevar los labios y cepillar ¿listo? no hay que enjuagar se deja simplemente ahí la cremita y eso es todo entonces el cepillado en un bebé puede demorar menos de 5 minutos desde que sea no 5 minutos segundos o sea 30 segundos 40 segundos entonces ahí es donde uno dice o sea pues son 40 segundos que va a llorar perdiendo dientes por la falta también de costumbre y adaptación y de ardecar los niños que es adecuado bueno el cepillado ya vimos es fundamental pero también para prevenir algo que usted mencionó ahora que es muy importante la caries entonces ¿cómo nosotros podemos prevenir la caries? ¿cuáles serían por ejemplo esos alimentos en esa etapa donde ya los niños están empezando a recibir esos primeros alimentos ¿cuáles son los que se deben quitar reducir o en menores cantidades o en quitarlos? bueno entonces para entender la caries que como les decía es como es una lucha que tenemos ahora pues los odontólogos porque como te digo es la encargada de destruir o sea la mayoría de personas que llegan con dolores por caries entonces esa es nuestra lucha para entender la caries tenemos que entender cómo es el diente entonces el diente es duro la estructura el esmalte dental es la estructura más dura del cuerpo humano y es tan dura porque está llena de minerales específicamente calcio fosfato básicamente ¿cierto? eso hace que sea una estructura súper dura pero no porque sea dura no quiere decir que no se dañe entonces ¿qué pasa? nosotros nos cepillamos ¿cierto? la boca nos quedó limpia pero igual en la boca habitan millones de bacterias están ahí hay bacterias buenas no todas las bacterias son malas ni causan enfermedad no hay bacterias que están ahí que habitan en nuestra boca pero sí hay bacterias que causan enfermedad entonces estas bacterias que son digamos como también responsables de esta enfermedad se alimentan justamente de lo que más nos gusta que son los azúcares y no de cualquier azúcar sino que tienen una preferencia por el azúcar libre o el azúcar añadido entonces estamos hablando del azúcar de mesa de los bombones de los ultraprocesados como yogures sí entonces hay muchas cosas en el mercado que uno cree que son saludables pero cuando entras a mirar la etiqueta en la parte donde dice azúcares añadidos que elevada una cantidad de azúcares que eso es lo que nos está pues como generando tantas enfermedades y específicamente pues ahorita hablando de eso entonces ¿qué hacen estas bacterias? estas bacterias están esperando que tú comas azúcar y ellas también comen ese azúcar ¿listo? cuando ellas comen ese azúcar ellas lo metabolizan lo transforman en ácidos ellas botan ese ácido sobre el diente en el que ellas están y esos ácidos hazte de cuenta que si tú le empiezas a tirar ácido hasta baldosa ácido hasta baldosa ¿qué pasa? la baldosa se corroe se empieza a dañar lo mismo pasa con el diente ácidos ácidos entonces estos niños se levantan y toman agua panela ácidos para la boca en la media mañana les colocan un yogur lleno de azúcares ácidos para la boca llegan y se toman un jugo licuado con azúcar ácidos ácidos entonces hay una cantidad de chorros de ácidos en tu boca todo el tiempo que la saliva nos ayuda mucho a generar como ese efecto contrario ¿sí? a estabilizar el pH de la boca que haya un equilibrio por ahí hay un punto en que la saliva dice no puedo más ¿cierto? porque el azúcar es tanto la acidez es tanta que el cuerpo dice no aguanto más y ahí es donde empieza la enfermedad muy importante ¿cómo aparece la enfermedad? acá hay algo súper importante y es donde estamos cambiando el paradigma cuando tú ves un diente con un vequito eso no es una caries es una lesión en el diente causada por la caries la caries no está en el diente la caries está en tu boca está en que no te estás retirando la placa de la placa bacteriana adecuadamente con el cepillo está en que este bebé este niño está consumiendo una cantidad de azúcares impresionante esa es la caries porque es una enfermedad multifactorial es decir que depende de muchos factores para que pueda desarrollarse bueno estas también podrían ser entonces las recomendaciones para los televidentes cepillar bien a sus hijos utilizar los elementos adecuados que ya nos los explicaron incluso cómo usarlos uno a uno y también indispensable que estén consultando constantemente al odontólogo para que estén pendientes de ese proceso y desarrollo y crecimiento de los dientecitos de los niños y que nos puedan pues que puedan tener los niños saludables muchas gracias entonces a Verónica ospina por acompañarnos en este espacio y por explicarnos cómo tener un adecuado salud bucal con mucho gusto bueno ustedes televidentes los invitamos para que sigan super pendientes de signos vitales los esperamos los esperamos la próxima semana en una nueva emisión hasta pronto y Gracias por ver el video.